Son más de 300 medidas anunciadas en un decreto de 86 páginas. Es el decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente argentino Javier Milei en cadena nacional. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Con su decreto, Milei promete desregular y liberar la economía, privatizar sectores clave y eliminar burocracias. Los anuncios, que fueron recibidos con cacerolazos ante el Congreso en Buenos Aires, se suman a la devaluación y otras medidas de ajuste adelantadas por el ministro de Economía. ¿Pero en qué consiste este decreto y por qué es polémico? En este video te damos tres claves para entenderlo. El decreto firmado por el presidente argentino declara la emergencia económica por un plazo de dos años e incluye la derogación y modificación de numerosas leyes. Según ha dicho Milei, quien se autodefine como un libertario y defensor a ultranza del libre mercado, estas medidas eliminarán trabas y burocracia que hacen la vida más difícil a los argentinos y modernizarán el Estado. Como explicó la corresponsal de BBC Mundo en Argentina, Verónica Schmink, el decreto traerá cambios radicales en sectores como la salud, el turismo, la venta de automóviles, los supermercados o el mercado inmobiliario. Por ejemplo, con la derogación de la ley de alquileres, a partir de ahora podrán establecerse en pesos o en moneda extranjera y quedarán al libre arbitrio de las partes. Entre las leyes derogadas también están las leyes de abastecimiento, de promoción comercial, de promoción industrial y la ley de tierras que hasta ahora limitaba la compra de tierras a extranjeros. El decreto también plantea la modernización del régimen laboral a través de la extensión del periodo de prueba de tres a ocho meses, entre otras medidas, y hace modificaciones al funcionamiento de los seguros privados de salud y las obras sociales, que son instituciones de atención médica vinculadas a los sindicatos. Además, transforma todas las empresas estatales en sociedades anónimas, lo que permite su privatización y deroga la prohibición actual de privatizarlas. Según ha dicho mi ley, con esto busca revertir el estancamiento de la economía argentina, que tiene una inflación de tres dígitos y un déficit que, según el gobierno, representa el 15% del PIB del país. Pero para los críticos de mi ley, esta desregulación de la economía solo beneficiará a los empresarios más poderosos y dejará sin protección estatal a una gran parte de la población en un país que en 2023 superó el 40% de pobreza. Si bien los decretos de necesidad de urgencia son una herramienta que han utilizado varios presidentes en Argentina, este no tiene precedentes por la cantidad de sectores que abarca y por la cantidad de leyes que podrían quedar derogadas. Algunos sectores han cuestionado la legalidad de las propuestas y los legisladores de la oposición criticaron a mi ley por saltarse al Congreso y modificar y derogar normas sin un debate parlamentario. Por eso muchos piensan que el camino para este decreto urgente no está allanado y que podría ser rechazado en el Congreso si las dos cámaras así lo deciden. También puede ser impugnado en la justicia. El principal cuestionamiento constitucional es que el Poder Ejecutivo no puede hacer disposiciones de carácter legislativo salvo en circunstancias excepcionales. Y hay quienes ponen en duda que las condiciones excepcionales estén justificadas en este momento. En su decreto, mi ley asegura que el país se enfrenta a una situación de gravedad inédita, con una inflación que podría llegar al 15.000% anual y que el gobierno debe hacer los esfuerzos para evitar una catástrofe que dice llevaría a la pobreza a más del 90% de la población y a la indigencia a más del 50%. En cuanto terminó la locución de mi ley desde la Casa Rosada se comenzaron a escuchar los carcerolazos en Buenos Aires. El anuncio del presidente se conoció pocas horas después de que el gobierno libertario enfrentara su primera marcha en las calles. En un día sensible habrá muchos argentinos, ya que el 20 de diciembre se conmemoran los muertos de las protestas de 2001 que llevaron a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Miles de personas llegaron hasta la puerta del Congreso en medio de la noche para protestar contra las medidas. Un proyecto de gobierno y un plan que es recontra regresivo para todos los trabajadores, en todo sentido. Son un golpe a toda la clase trabajadora, de arranque, porque tiene que ver con nuestros derechos laborales y continúa con privatizaciones, también con nuestro territorio. Si quieren tomar las medidas que dictó hoy el presidente electo tienen que ser por ley, no pueden ser por decreto de necesidad y urgencia. A 10 días de posesionado, Javier Millet, quien ganó las elecciones con más del 55% de los votos, pone ahora a prueba su popularidad en las calles con un decreto urgente que de seguir adelante plantea un cambio radical hacia un modelo liberal en Argentina. Si este video te ayudó a entender mejor el decreto presidencial de Javier Millet en Argentina, no te olvides de dejarle un like y de compartirlo y también de suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y te gusta lo que hacemos en BBC Mundo. Nos vemos en el próximo. Chao.